Hacer caca con el móvil. Llevarte el móvil a hacer caca. Creo que el 90% de la población que hace caca... Lo elevo al 98, ¿eh? Sí. Yo creo que el móvil tú te lo llevas para cagar, seguro. Entonces, es un sí por un lado porque es que me parece que está bien sustituir al libro, las revistas, todo lo que veíamos antes porque además con la información en el móvil, redes sociales, los jueguecitos, todo, es fragmentaria. Es más fácil, se adapta más a ese momentito de dos, cinco minutos. Tú ya has terminado y ya puedes dejarlo. Antes no, antes tenías que acabar el artículo. Y eso provocaba, entre otras cosas, almorranas porque estabas más tiempo del necesario. Yo tengo que decir que yo hasta el móvil sí lo he usado, pero nunca leí en revista ni nada. Yo he tirado muchísimo. Yo te puedo decir la composición del 90% de las etiquetas de todo, me lo sé. El del iPlus son buenísimos, tiene una letra más bonita, todo, me lo sé. Yo en cambio he sido de estos homosexuales españoles que tienen un revistero en el baño. Y un revistero. Y además yo compraba revistas para leer en el baño. ¿Qué tipo de...? La National Geographic, mi nombre la tiene y a mí me gusta mucho. Yo era más de fotogramas. Ah, cine. De, ¿sabes? Esas cosas. Revistas como Chicks, así, extranjeras. Pero ahora yo uso el móvil. Con lo cual, a favor, porque regulas mucho mejor el tiempo. Correcto. Pero tengo un no, porque yo sabes que en mi sí, pero no siempre... Sí, sí, ahí... ¿Cuál es mi no? Hay varias razones. En primer lugar, nos alertan mucho de cómo nos afectan las ondas. Esta gente que está un poco chiflada, que dice que nos fríen la cabeza con las ondas de los móviles. Si nos fríen la cabeza, ¿qué no nos pasará en la genitalia que tenemos ahí ubicada mientras estamos? Porque además la postura que tenemos en el baño cuando estamos haciendo caga con el móvil es muy próxima a la genitalia. Pero está diciendo que el problema de natalidad que estamos teniendo puede venir por cagar con el móvil. Es que lo mismo lo estoy descubriendo yo y nadie me está haciendo caso en este momento. Pero qué pasada es eso. Eso, por un lado. Y por otro lado, hablemos de otra cosa también muy importante. El big data, que nos espían, que nos tienen controlados, seguramente... ¿Saben cómo cagamos? Las farmacéuticas reciben datos diarios de cómo estamos yendo de vientre en el mundo. Y cuando ven que hay gente, oye, este hoy no ha cagado. Por el geolocalizador y todo. Entonces lanzan las campañas publicitarias de laxantes. Pero es buenísimo. Ahora, me gustaría imaginar, si es así, que esas farmacéuticas que están recibiendo el big data de la caca, que tienen una campanita, todo en general son ordenadores, pero tienen una campanita como la de Rodrigo Rato de Cajamadita. Eso, no, de un perfect. ¡Clin, clín, clín, clín! Ha entrado un perfect. Ha entrado un perfect. Y ahí todo el mundo aplaude y sigue generando más metadata, big data, big data. Esto no sé si lo puede saber el móvil, pero me parece interesante. Pero yo pienso eso. Es un sim en llevarme el móvil al baño, pero no por las consecuencias que puede tener tanto personales, íntimas y reproductivas, como por las macro consecuencias de nuestra libertad y nuestro libre albedrío, Jorge Ponzá. A la hora de cagar. A la hora de cagar, estamos controlados. Y si un día tú empiezas a ver que hay un montón de anuncios, de esos que te salen en Twitter o en Instagram, que te anuncian cosas como personalizadas, tú dices, ¿cuántos días has ido sin cagar? Es verdad. Y te salen ofreciendo, por ejemplo, un enema, esto tiene que ver con eso. Una lavativa es porque te han pillado. Sabes que esta información se utiliza también muchas veces ya con elementos inteligentes, esto del internet de las cosas. Exacto. Y ya a lo mejor, el papel higiénico, ¿vale? Se te corta el que necesitas. Es verdad. Te sale, mira tú, con dos trozos ya vas bien, ahora métele doble capa que... Tú eres muy de Perfex, hoy ahorramos. Hoy ahorramos, imagina. Pues este misi, pero no a cagar con móvil. Un programa muy de ciencia ficción esto. ¿Te estás dando cuenta? Correcto.